de las mujeres de los altos de Jalisco que dicen se parecen a este tequila. Vamos a ver, ya salgo en esta X-Trail, viene a sustituir a la Rogue, es una nueva generación de X-Trail, totalmente modificada, moderna, una verdadera crossover, que voy a bajar por reforma, a ver si no nos toca mucho tráfico, y Emanuel Toledo, quien es uno de los que encabeza el grupo de ingeniería de X-Trail, está con nosotros, oye, bonito tablero, bonita cabina, bonito el concepto que presenta esta X-Trail, comparada a la anterior, esa es lujosísima. Muchas gracias, es un placer estar contigo, es una fusión completamente nueva para nosotros, buscamos nuestro ADN de Nissan, innovación, buscamos Nissan Busque Siempre Innovate, eso es lo que muestra el nuevo Nissan X-Trail 2015. ¿Qué presenta nuevo en características tecnológicas? No solamente en el diseño, veo que trae una caja variada, una caja de secuencia variable, ¿cómo le llaman ustedes? Ah, transmisión CVT, exactamente, una transmisión CVT, que es una de las características que ha impuesto Nissan en todos sus modelos, dejando a un lado las cajas automáticas tradicionales y entrando en esta categoría, pero ¿qué más innovación tecnológica tiene? Bueno, el nuevo Nissan X-Trail es un conjunto de innovación, desde lo que es el diseño, el diseño interior, como te puedes dar cuenta, sale de su clase, es un diseño que cuando Nissan lo pensó, pensaba en las características de Murano, de Pathfinder, de segmentos superiores, en seguridad, nuevos sistemas de control, de manejo, que van a ser más fácil de manejo para nuestros clientes, para los clientes de Nissan, y tecnología, tecnología de punta, tecnología de seguridad, tecnología que hace al conductor realizar lo que debe estar haciendo, manejar, como puedes ver, controles al volante completamente, toda nuestra gama tiene controles al volante. A ver, me voy a detener, tienes aquí el sistema de, ¿cómo le llaman? Tenemos el sistema de audio, controles de audio del audio, ¿cierto? Sí, correcto. Y tenemos el control crucero. Cross, el cross, exactamente. Correcto. Y aquí vas controlando aceleración, on-off, cancel, o coast. ¿Qué quiere decir coast? Coast quiere decir, podemos bajar la velocidad, ahí mantener la velocidad en el momento que nosotros lo deseamos. Ah, ok. Pero fíjate que algo muy importante que Nissan X-Trail 2015 tiene, es aquella pantalla que tienes en frente. Era lo que te quería preguntar, aquí estuve viendo los gráficos, las ilustraciones que hace Nissan, y me llamó la atención cómo van en los gráficos mostrando el funcionamiento de seguridad que tienen aquí en la pantalla, ¿correcto? Cuéntanos más sobre esto. Bueno, te cuento primero sobre el monitor. El monitor como tal es un monitor avanzado, un monitor que controla toda la información del vehículo desde los sistemas de seguridad, sistemas de información, como pueden ser velocidad promedio, rendimiento de combustible, y a la vez tiene la peculiaridad que te puede mostrar las direcciones a las que tú identificas el sistema de navegación. Es por un lado. El sistema de seguridad diseñado por Nissan es un sistema que cuenta de tres aditamentos. Un control activo de trazo, que quiere decir que puedes tomar unas curvas con mayor confianza, y siempre te va a mantener. Ahorita que pasé un casual bache en la sede de México, se prendió en azul alrededor del coche unos cuadritos. ¿Qué significa eso? Eso significa que el sistema está actuando. El sistema es intuitivo, el sistema decide cuándo es el momento de actuar, y controla frenos y controla el torque. ¿Y qué hizo en esta actuación? ¿Qué fue lo que hizo la ingeniería? Ahorita lo que tú hiciste fue tomar una curva. Al momento de trazar tu curva, frena las llantas de un lado, únicamente, no las llantas frontales o terceras, las llantas de un solo lado. Las frena para ayudar a tomar esa curva con mayor control, mayor comodidad. Eso es lo que hizo el sistema. A ver, ¿es un asistente de tracción? Es un asistente de manejo, ¿correcto? Es un asistente de manejo que no solo te ayuda para tomar curvas, te ayuda para desacelerar. La acción que harías en un vehículo con transmisión manual, este sistema lo emula, y lo que hace es que sube las revoluciones del motor, de tal forma que te ayude a frenar con motor. Por otro lado, considerando las condiciones de caminos irregulares, Nissan Express detecta esas condiciones y las modera de tal forma que el cabeceo que tú puedes sentir o el impacto que tu cuerpo puede sentir sea mínimo. A ver, acabo de ver que se prendió cuatro fojitos azules en el trazo de la curva, pero los cuatro fojitos azules sobre las llantas. ¿Quiere decir que está entrando tracción, accidente de tracción en las cuatro ruedas? ¿El sistema te está indicando que está actuando? Sí, exacto. No es la atracción lo que está entrando, lo que está entrando es el freno. ¿El ABS? Funciona con el ABS, lo que está haciendo es frenar ciertas ruedas en diferentes momentos, de tal forma que pueda guiar la curva. ¿Pero por qué se prenden cuatro fojitos azules? Los cuatro fojitos se prenden para indicarte que las cuatro llantas están funcionando. A lo mejor una llanta está frenando, a la izquierda o al lado derecho, mientras que las otras siguen andando. ¿Pero traigo tracción en las cuatro ruedas? Este vehículo, si tenemos versiones que tienen tracción cuatro o cuatro. ¿Para poder pasar? All-wheel drive. Pero no me marcó, ahorita que me subí a la banqueta, mira. En este momento la versión que tú estás manejando es una versión con tracción frontal. Ajá. Una versión con tracción, este, all-wheel drive. Ok. Dentro de nuestra gama tenemos seis versiones. La gama Nissan X-Trail se característica por seis versiones. En una de las versiones es que tenemos el all-wheel drive. Ok. ¿Qué más voy a ver? Por ejemplo, si hago cambio de carril, también me lo va a indicar. ¿Tienen ese sistema de cambio de carril? El sistema de cambio de carril en este vehículo, en Nissan X-Trail, lo que decidimos hacer fue mantener la linearidad del volante, lo que es la dirección. Mejoramos la dirección enfocándonos a un vehículo de pasajeros. Un vehículo... No entiendo la respuesta. La respuesta es, la dirección está enfocada de tal forma que sea suave y a la vez segura para el conductor, para cuando tomas un carril, un cambio. O sea, no me da alarma en cambio de carril. No. Ok. ¿Alarma en proximidad, sí? No, tampoco. Tampoco. ¿Qué alarmas? Es que me interesa mucho saber el monitor, la información del monitor que voy a tener en el aspecto de seguridad. El monitor que tú tienes enfrente, lo que te está marcando son el control de trazo, o sea, cuando tomas una curva. Ok. La desaceleración, el control de frenado. A ver, voy tomando una curva y me marca ya que estoy en carril recto. ¿Es correcto? O sea, acá una parrilla que voy en carril, que ya voy en forma, que ya voy derecho, ya no voy dando curva. Aquí el punto importante, Eddy, es que el sensor es intuitivo. Cuando lo necesita, lo activa. Cuando no, no. Ok. Por ejemplo, en esa curva que acabas de tomar, no se activó. Por las características de aceleración que estás teniendo. Ah, ok. Si voy a alta velocidad, va a avisarme. Es que necesito entender el sentido del monitor que me estás indicando. Ah, perfecto. Mira, el monitor está en esos momentos encendido, y lo que te está indicando ahí es cuando el sistema está apagado, cuando el sistema está en funcionamiento. El sistema entra en funcionamiento cuando tú ves los focos encenderse, esos focos usules. ¿Sí? En este momento, por ejemplo, el sistema está apagado porque no detecta que lo necesites. El sistema es intuitivo. En esos momentos, tu estilo de manejo no lo necesita. Ah, pues vamos a cambiarle el estilo, bueno, para que valga la pena. A ver. Aquí lo que tú escuchas es entrar en la ABS. Claro, ese como sonido grave, entra en la ABS y lo que hace es frenar las cuatro ruedas sin bloquearlas. Sin bloquearlas. Nuestra anterior generación tenía, fueron del mucho grado de nuestros clientes, y Nissan X-Trail lo conserva. Es un doble casi, Sunroof, ¿no? Correcto. Hablemos de la pantalla principal, una pantalla que es de 7 pulgadas, ¿correcto? Ajá. Esta pantalla es una pantalla con sistema de navegación. Esta pantalla, uno de los puntos característicos que te incluye Nissan X-Trail es el sistema Arrombi Monitor. Un sistema completamente patentado por Nissan. Si tú metes reversa, el sistema se activa y te da una visión 360 grados del vehículo. Ah, qué buena onda. Ah, claro, tengo cámara adelante, cámara atrás y dos cámaras laterales. Está buenísimo para cuando sales del estacionamiento en una subida, que no ves nada, como por ejemplo de algunos centros comerciales, como está medio un metro, metro y medio más adelante, que tú te vas mostrando lo que va pasando alrededor y al frente, ¿correcto? En un lente, en un gran angular. Correcto. O sea, pero ¿sabes qué, Eddie? Una de las características más relevantes de Nissan X-Trail es que esta nueva generación te ofrece la versatilidad. Esa versatilidad de no solo ofrecerte versiones para cinco pasajeros, tenemos la opción de versiones para siete pasajeros. Y donde caben, o sea, hay una tercera hilera, hay una tercera hilera adicional que tú ya puedes tener completamente abatida plana para darte espacio de carga, pero cuando tú la necesitas, digamos, una mamá que va a buscar a su hijo y su hijo invita a varios amigos a la casa. Sí, eso es bien complicado, man. ¿No te ha pasado? A veces, cuando necesitas mayor espacio, Nissan X-Trail te lo da. ¿Cuántas versiones de Nissan X-Trail hay? En total son seis versiones, tres grados. Nuestro grado Sense, nuestro grado Advanced y nuestro grado Exclusive. En cada una de esas versiones tenemos la opción de la tercera fila para siete pasajeros. Además, y en el equipo de Bluetooth y equipo de navegación. El equipo de Bluetooth, con todos los controles de volante que en esos momentos tienes, las tres versiones lo aplican. El equipo de navegación lo aplican las versiones Exclusive. Sin embargo, Nissan X-Trail se caracteriza por una cosa, seguridad es un tema súper importante para la compañía. Nissan, en todos sus grados, en sus seis grados, incluye los sistemas que se hablaba de control de trazo, freno de motor, asistentes, pero a la vez te da las características de seis voltios de aire, freno de tracción, avión. A ver las noticias de Informe Vial y volvemos. Soy Eddie Warman, regresamos en cabina.